bueno aquí estamos en mi canal de mi cocina gif un día más chaca 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 triqui 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 por favor recordar que hay que darle a suscribir según estáis viendo el vídeo la flechita que sale suscríbete el muñequito que sale ahí un chico muy guapo y ahí pincháis y se suscribe uno bueno hoy vamos a hacer un pollo en salsa de trufa y piquillo pimiento de piquillo casi nada y tenemos por un lado una pechuga de pollo que ya hemos troceado parte de la piel del pollo que vamos a hacer un curgiente esto es una sorpresa pimienta negra modida unos dientes de ajo salsa de trufa ojo lo que viene ahora cerveza una ralde de cruzcampo cerveza con limón los pimientos de piquillo aceite de oliva el de jil y por supuesto su pizquita esa comenzamos aquí estamos vamos a comenzar a macerar el pollo venga ahí va al bolo toma por aquí venga ahora el ajito venga así pues ahora el orden como digo siempre de igual va macerado piquita de sal el perejil picado ahí bien venga la pimienta negra morida ahí a gusto con estas cosas ahí eh y ahora esa cervecita ahí que está ahí de miedo con limón de cruzcampo venga una grande ahí vamos venga que lo vamos a hacer aquí lo vamos a dejar al menos hora y media seguimos bueno vamos a preparar la salsa de trufa y pimiento de piquillo aquí que ya los tenemos preparados aquí con el bote vamos a echar pues vamos a echar 4 por ejemplo 4 es suficiente venga aquí tenemos los pimientos y ahora vamos con la salsa de trufa que echaremos al gusto pero que se note porque esto va a ser la gracia de esta receta ahí tenemos un chorrito de aceite vale suficiente aceite de oliva y una pizquita de sal venga luego si hace falta rectificaremos de todo y vamos allá con la batidora bueno pues ya lo tenemos vamos a ver si está bien por dios perfecto vamos a tamizar para que se quede la salsa muy fina fina y seguimos venga venga ahí vamos con la piel del pollo que hemos troceado eh la vamos a dejar torrenita y seguimos venga en unos minutos bueno ya los tenemos eh apagamos fuego eh ahí y los llevamos aquí ahora al papel secante aquí seguimos bueno venga vamos a echar aquí la piel del pollo eh y la vamos a machacar seguimos venga que vamos a empezar ya con el pollo que hemos tenido van a ir dando ahí una hora y media chorrito de aceite de oliva ahí eh perfecto ahí eh perfecto y ahora vamos ya aquí con esta delicia aromática que tiene que estar wow espectacular eh venga ahí vamos seguimos Venga, pizquita de sal ahí que estamos, venga, unas vueltas para que se vaya dorando, y seguimos, venga, fijaros, que pinta ya está doradito ahí el pollo, apagamos fuego y nos vamos a emplatar, venga, seguimos, bueno, pues venga, a emplatar, lo vamos colocando aquí con cuidadito, y vamos para allá. Venga, seguimos, venga, que aromas, de verdad, aquí estamos con la salsa de trunfa y pimiento de piquillo, fijaros, ay Dios, si os pudiera trasladar lo que estoy oliendo ahora, de verdad, que cosa más rica, por Dios, venga, ahí vamos, venga, seguimos aquí. Con el crujiente De la piel Del pollito que nos hemos trabajado aquí Y ahora, el remate final, eh La rabita de perejil, hay que dar eso Bueno, pues aquí estamos En la cata in life, eh Espectáculo, espectáculo, de verdad Esto es un espectáculo total Este pollo Con salsa De trunfa y pimiento de piquillo Buah, ¿para qué queremos más? ¿Está echando un aroma ahora? No Que ya solo con el aroma me alimento, eh Vamos a catarlo Sin más dilación, eh Por favor El aporte Esa arenilla Esa incurgente que hemos hecho con la piel Da un toque ahí Curioso, eh El pollito Recordad Macerado Hora y media Con cerveza y limón Eh, de Cruzcampo Un arralde Espectacular Curioso, eh Con ajo Y con su Perejil picadito Esto es todo Una delicia, eh Calentito Uy, que se me va Y a disfrutar Esto es todo Espectacular Calentito Calentito Ocho Calentito Abrir Calentito Colocito Calentito